La señora de la administración, ¿cómo es que se le dice esos apartamentos? Administración. Ella me dijo que muchas personas iban a estar con mucho odio, mucha envidia, mucha rabia porque yo iba a estar allá viviendo. Eso fue lo que me dijo. Porque ellos son estudiados y que yo, ojo, por ahí vaya a grabarlos. Ay, amor, mira, yo ni siquiera he grabado al vecino al lado. Vecino, ¿usted le grabó la cara durante estos años? ¿Ustedes lo conocen, amiga? Entonces, esa no es mi idea, pasar por encima de las personas. No, es solo que hay personas que lo juzgan a uno sin conocerlo. De pronto, después de que yo apague esta pantalla, no han visto la persona que yo soy. Y yo me la paso trabajando con mis queratinas, como para que digan que tú me la paso gritando todo el día. Que yo no podía hacer fiestas, que yo no podía hacer bulls, que yo no podía colocar mi consola de DJ, que yo no podía gritar muy duro, que yo tenía que pedirles permiso para hacer los videos dentro del conjunto. Y es un apartamento súper caro. O sea, no creas que donde yo voy a pasar varios cien, doscientos millones. ¡Ja! ¿Qué tal? Y pues, yo quería experimentar porque yo realmente sí debí comprarme una casa y ponerla a mi gusto y todo eso. Pero yo por experimentar y todo eso, igual pues, amiga, el tiempo de Dios es perfecto y pronto más adelante me regale para una casa. Bueno, yo me sentí un poquitico mal, marica, yo me sentí un poquitico como si fuera una vacenilla. Me sentí así como mierda porque, marica, tú esforzarse por trabajar tan duro, tanto, y que te digan, no, tú eres una figura pública que no te quiere, no sé qué. Y nomás son como cien personas, o sea, son cien conjuntos. No, cien apartamentos. Dios le acá. Cien apartamentos. Entonces, pues, bueno, esperar a ver cómo me va. De pronto, esas personas que me odian, de pronto resulten siendo mis amigos. Es que realmente la gente no me ha conocido y no me ha... No, pues, no se ha dado de cuenta que, pues, yo he cambiado. Ay, no. Uy, no, y se me ha sido muy difícil poder hacer videos. He estado también muy achantada por eso. Bueno, me apelé y ahorita que no puedo hablar porque tengo unos puntos por dentro. Ay, no. Ay, amiga, la verdad es que he estado tan triste, amiga. He estado muy triste, amiga. Y yo llevaba muchos días sin contarle, pero es mejor que yo te cuente, amiga. Amiga, yo he estado muy triste, marica, porque me han pasado tantas cosas, amiga, que no sé si contarte. Yo he cambiado mucho, marica, tú no sabes cuánto, marica. Tú no sabes cuánto yo he cambiado. Yo he dejado de consumir drogas, el alcohol, me alejé de las malas amistades. Amiga, yo he dejado muchas cosas, amiga, y a mí nadie me ayuda, marica. Nadie me ayuda de lo que yo realmente necesito, marica. Amiga, yo solamente estoy pidiendo que me dejes ser la mujer que yo antes era, amiga. Yo amo ser Epacolombia porque a mí me encanta hacer videos, amiga. Yo amo hacer videos, amiga. Es mi felicidad. A mí no me importa la plata, amiga, porque yo soy feliz viviendo, no teniendo nada, amiga. Pero... Tienes que reír, no hacer todo. Yo para hacer un video, amiga, tengo que mostrárselo a muchísimas personas, amiga. Tienes que mostrarlo. Yo no quiero estar mostrando mis cosas, amiga, porque me van a decir que no me dejen subir ese video, que ese video no sirve, que no gusta, que no aporta, que no suba eso, amiga. Entonces, yo digo que... Yo no soy ya. Gracias.